Quiero escribirle una canción a Ivana La vi una vez a la mañana Charlamos en el desayuno Fuimos a ver una banda juntos Fuimos tan tímidos que no pudimos Contarnos todo lo que sentimos Y hoy que estamos lejos Nos arrepentimos Me hablaba mucho sobre su arte Sobre los viajes y los paisajes Y me contaba de su familia Yo le contaba un poco de la mía Veníamos de mundos tan distintos Pero la música nos unía Y hoy que estamos lejos También lo sigue haciendo Yo creo que a las cosas No las define el tiempo que duran Creo que las define más Lo que duran dentro nuestro Y esta ya llevaba demasiado tiempo Que pensé en mejor Gritarla al viento Saliendo del hostel nos separamos Paseamos cada uno por su lado Mientras Amsterdam se nos reía De que el tiempo se nos iba Fuimos tan tímidos que no pudimos Contarnos todo lo que sentimos Y hoy que estamos lejos Nos arrepentimos Nos arrepentimos Y hoy me dieron ganas De dejar de pensarla Y esta es la única forma Que tengo de soltarla Todo esto que me pasa Es por lo que te contaba Yo creo que a las cosas No las define el tiempo que duran Creo que las define más Lo que duran dentro nuestro Y esta ya llevaba demasiado tiempo Que pensé en mejor Gritarla al viento Yo creo que a las cosas No las define el tiempo que duran Creo que las define más Creo que las define más Lo que duran dentro nuestro Y esta ya llevaba demasiado tiempo Que pensé en mejor Gritarla al viento Yo creo que las捜 Yo creo que las Fortune 음 en lo que necesitan Yo creo que lascream